Bueno, estamos cerca de la novilla, cerca de la novilla, en estos residenciales por aquí, que había una humarera, no era ninguna villa, era un hoyo que quemaron una basura, y la misma, pues se veía una humarera bastante fuerte. Los muchachos que estaban aquí no tenían conocimiento de que eso iba a leer de esta manera, por lo que comenzaron a apagarla ellos mismos con esa cubeta que vemos ahí. Y ahora los bomberos llegaron para terminar ya de opacar esto, pero es falsa alarma de que era una villa que se estaba quemando en esta zona, así que solamente fue un poco de basura que quemaron aquí. Así que aclarado esto, ahí tenemos los bomberos que asistieron, estos son los muchachos, que están acostumbrados a quemar basura aquí, pero en el día de hoy, en el día de hoy, pues se subió un poco. Tomaron una basura y entonces, como fueron un hoyo, había tantos palos ahí abajo, demasiado, fila, fila. Ok. Incluso hoy tú ves que lo estábamos sacando y... Sí. Pero... Ustedes lo sofocaron? Sí, gracias a Dios pudimos resolverlo, porque no... Ok. Ok, fue un montón de basura ahí. ¿Y los bomberos qué te dijeron? Los bomberos vinieron, resolvieron también, ellos llegaron rápido, en verdad. Eso no tenía mucho... Fue más el bulto que hizo, un momento a otro, que el tiempo que duró prendido. Ok. Pero los bomberos vinieron rápido y llegaron rápido. Ok, gracias hermano. Ok.